Buenos días a todos y bienvenidos. Hoy en Ciencias Compartidas la charla le impartirá a un grupo de alumnos del quinto año de nuestra Facultad de Ciencias del Mar que se están iniciando en el mundo de la investigación y que han realizado su trabajo en la playa de la Laja y en la plataforma insular de Gran Canaria. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo el compañero, somos un grupo de estudiantes de Ciencias del Mar, de la Licenciatura de Ciencias del Mar y hemos querido exponerles dos trabajos que hemos realizado a lo largo del cuatrimestre en la asignatura de procesos sedimentarios. Bueno, principalmente hemos realizado dos trabajos, uno en la playa de la Laja como un ejemplo de playa que permanece en equilibrio tras una actuación y luego el segundo trabajo es sobre la caracterización de la plataforma insular de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, a continuación, mis compañeras Elena Suárez, Naira Hernández y yo, Avisa y Melian, les vamos a hablar del trabajo de la Laja. Bueno, de forma general, las obras de ingeniería normalmente modifican los sistemas naturales con un carácter finalista, es decir, realizan obras en los sistemas costeros, en nuestro caso, con una finalidad. ¿Cuál es el problema? Que estas obras de ingeniería no siempre satisfacen los objetivos de partida y al final siempre suelen producirse algún tipo de defecto en la costa que normalmente requieren que estemos continuamente haciendo modificaciones sobre esta obra original. Este es un ejemplo, como pueden ver aquí, de la playa de El Espartal en Avilés, que muestra un ejemplo de obra mal hecha que genera daños en la costa. Como pueden ver, hay una pérdida del espacio natural de la playa como consecuencia de la construcción del paseo marítimo. Bueno, nuestra zona de estudio se ubica en las Islas Canarias, principalmente en la isla de Gran Canaria, en la zona sureste del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Y como les comentaba anteriormente, lo vamos a basar en un proyecto de regeneración que hizo la demarcación de costas de Gran Canaria en 1993 en la playa de la Laja. Tenía tres principales objetivos, hacer la regeneración de la playa de la Laja con 402.119 metros cúbicos de arena, la construcción de un espigón en la parte sur y la construcción de un dique exento de contención en la longitud media de la playa. Entonces, ¿por qué la demarcación de costas de Gran Canaria hizo esta obra en 1993? Pues por un objetivo, por un motivo muy claro, y es que la playa de las canteras estaba saturada. Entonces, era necesario ampliar los usos de activos de sol y baño de las playas del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Y se decidió hacer sobre la playa de la Laja. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Pues nosotros queremos determinar cuál es el estado actual de la playa de la Laja, tras la actuación por parte de la demarcación de costas en 1993. Y para ello, hemos realizado dos metodologías distintas. La primera es estimar la evolución en planta de la playa desde los años 50 hasta la actualidad. Y la segunda, en ver cómo ha sido la variación en volumen entre los años 2012 y 2014. Bueno, para presentarles un poco las características de la playa de la Laja, es una playa que tiene 1200 metros de longitud. El viento es predominante del norte-noreste-noreste. La altura significativa de oleaje es de 1,19 metros. Y como pueden ver en la roseta, el oleaje es del norte. Salvo cuando tenemos eventos tormentosos, que es del este-sureste. Y por último, comentarles que la arena es de tipología volcánica, de color oscuro, y con un diámetro medio de 0,4 milímetros. Ahora les dejo con mi compañera Naira, que les va a hablar de las metodologías de GPS. Bueno, yo voy a hablar sobre la variación volumétrica. Para ello lo que hicimos fue un levantamiento topográfico. Partimos de los datos de dos campañas, una realizada en abril de 2012, y otra, la nuestra, la realizada por nosotros, en febrero de 2014. Para ello utilizamos un GPS diferencial PROMAR, que es este que vemos aquí, la parte fija y lo que es la parte móvil. En cuanto a la estación fija, aquí la vemos situada, como la dispusimos en esa zona, y la ubicamos en la playa de la Laja, en este punto, antes del espigón, que también nos sirve para futuras investigaciones, estudios que se realicen en esta playa. Después, la estación móvil, lo que hicimos fue colocarla en una mochila, bien sujeta, y la llevaba la persona que iba a realizar todo el recorrido por la playa. Los tramos que se realizaron con esta estación móvil fueron espigón, línea de paseo marítimo, la playa, y lo que fue la línea de costa. Para cubrir la playa, lo que se hizo fue recorrerla perpendicularmente a la línea de costa, como vamos a ver ahora a continuación. Esta sería nuestra campaña, y vemos ahí el dibujo que nos salió de nuestro recorrido, con los puntos que tomamos. Y esta es la de 2012. Los puntos que se tomaron en 2012 fueron en total de 5.000 puntos, y en nuestra campaña, 12.000. ¿Por qué esta diferencia tan grande? Pues porque nosotros, en el 2014, cubrimos una mayor área, sobre todo en la zona de elevaciones, de beach cap, las cubrimos mejor. Por eso conseguimos más puntos de aproximadamente 11.000 puntos de muestreo. Vale. Para calcular lo que es los datos de base, se tomó una base de referencia, que fue la red de estaciones permanentes de Canarias. Tomamos una estación permanente, que básicamente es una red geodésica, que lo que hace es tomar datos continuamente, de GPS, de posición, y lo que hicimos fue procesarlas con nuestra estación fija, que se encontraba en esta zona de aquí, y procesar a su vez los errores con la estación móvil, que iba recorriendo la playa. La estación que tomamos fue la estación de Terol, porque era la más cercana a nuestra zona de estudio. Y estos datos, esta red de estaciones permanentes, pertenece a lo que es Grafcan, que es una empresa pública, que se encarga de lo que es producir y divulgar esos datos, esa información geográfica de Canarias. Estos datos, pues el procedimiento, el procesamiento, perdón, lo llevamos a cabo con este programa, que es el GNSS Solution, y los datos que tomamos, pues fueron altura ortométrica, coordenadas X e Y, que son de las coordenadas de posición, y los correspondientes errores a cada uno. Una vez ya procesados estos datos de GPS, lo que hicimos fue meterlos en el ARGIS, concretamente utilizamos el ARGIS Map, y aparte de eso, tomamos un mapa topográfico sacado del I de Canarias, la infraestructura de datos espaciales de Canarias. Para comenzar, lo que hicimos fue una depuración de datos que consistía en la eliminación de los errores superiores a alturas de medio metro, errores que veíamos superpuestos, muy superpuestos, o datos extraños, como cuando nosotros íbamos a intercambiar lo que era la extensión móvil con otra persona, que había muchos datos ahí, o que eran raros, los eliminamos todos, y se quedó de esta forma. Posteriormente, lo que hicimos fue separar línea de costa para la evaluación en planta, línea de paseo marítimo para contrastarla con la campaña de 2012, ya que no sabíamos muy bien cómo se había procesado, por lo que hicimos esto para comparar si el sistema de referencia y los puntos coincidían. Y por último, los puntos de playa para obtener una volumetría de la playa. Ahora voy a presentar a mi amiga Elena, que se va a encargar de lo que es la metodología en cuanto a la evolución en planta de la playa y a los resultados que obtuvimos. Bien, lo que les explicó Naira es 2012-2014, pero con la metodología de la evolución en planta vamos más allá. Les explico, para que lo entiendan, en el ARGI se trabaja con una foto de base para encima digitalizar la línea de costa. Yo les voy a explicar qué fotos escogimos y por qué. Bien, como pueden ver, tenemos en 1966, 1998 y 2011 ortofotos. Esas son fotos sacadas de la ID de Canarias que ya están georreferenciadas. Y, por tanto, simplemente hay que digitalizar la línea sobre ellas. En cambio, en 1975, 87 y 2005 se tuvieron que coger fotogramas del Grafcam. Si ustedes entran en el Grafcam, hay una fototeca de fotogramas antiguos de toda Canarias, nosotros nos centramos en la Laja. Nuestro criterio para dibujar la línea de costa era emplear la línea de arena húmeda. ¿Vale? ¿Qué pasa? Tú no puedes dibujar la línea de arena húmeda en una foto en la que estábamos en las mareas del pino, porque no es comparable con otra en la que las mareas sean normales. Entonces, tuvimos que comprobar que todas estas fotos, cuando se habían sacado para saber qué marea teníamos en ese momento. Eso es gracias a este maravilloso programa que es el WXTI32 con el que podemos retroceder en el tiempo y comprobar qué marea teníamos en ese momento. Entonces, bueno, aquí pueden ver que comprobamos el fotograma, les puse el código por si ustedes lo quieren ver, la fecha, la hora aproximada de cuando se tomó la foto y a través del programa comprobamos la marea. Como pueden ver, la Pleamar, por ejemplo, en el año 2005, la Pleamar fue a la 1 y la foto se tomó a las 2. Ese es el el máximo que decidimos nuestro límite para aceptar la foto. Porque si ya había pasado mucho más tiempo desde Pleamar, ya la línea se va disipando y no podemos digitalizarla bien y no sería correcto. tendríamos demasiados errores. Y bueno, en principio, comentarles que las ortofotos es lo más sencillo, porque ya la tenemos y simplemente es digitalizar. Pues no, tuvimos que estar buscando los fotogramas en la fototeca que correspondían a esas ortofotos para comprobar la fecha y hora y poder ver la marea. Así que tampoco, que parece una tontería que es dibujar líneas y ya está, pero hay un trabajo detrás considerable. Y bueno, y los fotogramas que eso no lo expliqué, los fotogramas tuvimos que ir seleccionando fotogramas, unirlos para formar la playa y luego georreferenciar también en el argis. Bien, y bueno, simplemente una vez que ya teníamos todas las bases fue digitalizar y aquí ven el resultado. Para que pudieran apreciarlo bien porque, claro, las líneas salen muy juntas porque no hay una gran diferencia entre ellas, entonces decidimos poner sección norte y sección sur y dividirlo en tres décadas. Aquí pueden ver años 66, 75 y 87 la evolución de la línea. La foto de fondo es una foto actual, bueno, una ortofoto del 2012, prácticamente de actualidad, en comparación con las otras. y aquí ven las tres décadas siguientes, 98, 2005 y 2011. Lo ven bien, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Y bueno, con los datos de GPS que procesó Naira se hizo el modelo digital de elevaciones, tanto del 2012 como del 2014. aquí pueden apreciar la elevación de la playa, la pendiente y con estos dos modelos digitales de elevaciones obtenemos los resultados del balance volumétrico entre el 2012 y 2014 que ahora Avisa y procede a discutir. Bueno, como les explicó mi compañera Elena, habíamos digitalizado la línea de costa, o sea, habíamos digitalizado seis líneas de costa, la primera fue desde el año 1955, pero entonces el objetivo del trabajo era ver la evolución de la playa tras la actuación de la demarcación de costa, por lo que teníamos que hacer una selección o definir un criterio sobre qué línea de costa íbamos a comparar. Entonces, nosotros lo que hicimos fue comparar la línea de costa del 98 que es la línea roja porque es la última línea de costa en que permanecía relativamente constante con respecto a las anteriores y fue la última línea de costa que decidimos comparar con la del 2011 que es la amarilla como pueden ver en el sector norte y en el sector sur de la playa. Además, como pueden identificar en el mapa, realmente no se aprecia una variación importante en la línea de costa. Es decir, no podemos decir de forma definitiva que se ha producido un proceso de acreción o de erosión en la playa desde la línea de costa de 1998 hasta el 2011. Y por último, quería hacerles mención del balance volumétrico que salió como resultado del modelo digital del terreno que explicó mi compañera Elena. Si se fijan, las zonas en rojo representan una ganancia neta de sedimentos y las zonas azules representan una pérdida neta. Pero, ¿qué pasa? A pesar de que nos haya salido esta distribución de pérdida o ganancia de sedimentos a lo largo de toda la playa, realmente nos salió que como resultado definitivo había una ganancia de 287 metros cúbicos de arena. Con lo cual, si extendemos eso a los 1.200 metros de longitud de la playa, realmente nos supone un volumen importante a la hora de que podamos decir, pues mira, si hay un proceso de acumulación sedimentaria en la playa de la laja. Y ahora, mi compañera Naira les hablará de las conclusiones. Finalmente, con las conclusiones, decir, como dijo Abisay ahora, que el aumento de volumen fue de 287 metros cúbicos registrados en la campaña que hicimos nosotros de 2014 y la que se realizó en 2012, pues no supuso una acumulación significativa de sedimentos, era despreciable para nuestra playa. En los últimos años, en los últimos 50 años, no hay variaciones significativas en lo que es la línea de costa. Destacar lo que es la importancia de esta playa, de la laja como playa encajada, ya que, debido al espigón que encontramos aquí en el sur, sí, y la zona de afloramiento en el norte, rocoso, de tipo rocoso, va a crear una especie de pequeño sistema cerrado que lo que va a hacer es que no se observan los estudios que se han realizado, no se observan que haya procesos de agresión y de erosión. Por lo tanto, se puede decir que existe un equilibrio en lo que es la playa. y en cuanto al proyecto de regeneración que tuvo lugar por parte de la demarcación de costas de Gran Canaria, es un ejemplo de actuación efectiva sobre el sistema costero, ya que no se observó que afectara en la morfodinámica de la playa y se consiguió el fin de este proyecto que era la ampliación de la zona de baño. Y ahora vamos a pasar a hablar de la plataforma insular de Gran Canaria que, bueno, que, pese a que ha sido un estudio de todos, lo presentaremos solo cinco de nosotros, que, bueno, son Ricardo Santos, Julia Santiago, Lea Eche Barrieta, Miguel Ángel Castro y yo, Marta Masdeo. Entonces, ahora un poquito para situaros en nuestro estudio y qué es la plataforma y qué vamos a ver, pues para empezar es importante según, bueno, es importante saber que las plataformas insulares no tienen los mismos procesos ni las mismas circunstancias de formación que las continentales. Según la tesis de Cuartau, los factores que afectan a las plataformas insulares son, aparte de los que podemos tener de oleaje, clima, sedimentación y topografía heredada que son los de las plataformas continentales, también tenemos pues vulcanismo, terremotos que son más usuales en este tipo de islas. Además, las plataformas insulares dependen directamente del origen de la isla de modo que en todos estos fenómenos pueden dejar una huella importante en la plataforma y nosotros vamos a intentar buscar estas huellas para entender un poquito mejor la historia geológica de la isla. Bueno, para situarnos, las islas canarias básicamente están formadas por vulcanismo intraplaca asociado a una pluma mantélica. ¿Qué se ha visto con las islas volcánicas? Que aquellas en las que el vulcanismo es más reciente la plataforma es más estrecha y mientras a medida que se alejan de su época de formación van ensanchándose las plataformas debido a que la plataforma no es más que el resultado de la erosión sobre el cono volcánico. Entonces, en Gran Canaria la parte emergida de la isla fue formada hace aproximadamente 14,5 millones de años. Diferenciamos la parte emergida porque la parte sumergida puede ser mucho más antigua y esto también nos puede dar o sea puede hacer que encontremos sumergidos figuras o morfologías que no sean debido a la morfología emergida que tenemos. Entonces, en el caso de Gran Canaria tenemos diferentes edificios volcánicos superpuestos que se desarrollan en diferentes fases y estas fases no son todas seguidas de crece 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 o sea tenemos una etapa volcánica después una etapa erosiva etapa volcánica y esto hace también que nuestras morfologías sean diferentes. Es importante remarcar también el caso de la hidrología de la isla. Vemos que la isla tiene una hidrología bueno es una cuenca hidrológica radial lo que hace que en según qué zonas tengamos cuencas mucho mayores en cuanto a cuencas fluviales. Dos de las más importantes son el barranco de la aldea que está por aquí y el barranco de más palomas que lo tenemos aquí abajo. Veremos que también esto nos puede aportar según qué tipo de sedimentología en nuestra plataforma. Y otro factor importante a la hora de caracterizar la plataforma es tener en cuenta el viento predominante de la isla el oleaje que más nos abunda y así también la presencia de corrientes oceánicas como sería la corriente de Canarias en nuestro caso. El viento predominante y el oleaje es un poquito el mismo que habíamos hablado en la laja. El viento predominante es nor-noreste y el oleaje viene del norte principalmente pero en la zona sur de la isla que queda protegida de norte el oleaje principal es de noreste. Y bueno finalmente en la introducción hablaros de que la plataforma insular de Gran Canaria está muy poco estudiada. Hay algunos antecedentes sobre todo situados en la zona de Maspalomas como serían la tesis de Fontán estudios de Alcántara Carrió pero se basan muy concretamente en esa zona y entonces el objetivo de nuestro estudio es un poquito caracterizar toda la plataforma y en ella ver si encontramos morfologías que nos pueden llevar a entender como hemos dicho antes la historia geológica de nuestra isla. Bueno y ahora os dejo con Lea que os explicará un poquito material y métodos. Bueno pues como ha dicho Marta lo que nos interesa es caracterizar la plataforma entonces para ello hemos obtenido distintos datos y para empezar hemos cogido las isóbatas de 0 a menos 50 metros del ecocartográfico estos tienen una resolución de metro a metro y a partir de los 50 metros ya hemos cogido las isóbatas de 100 a 600 metros de la IEO pero estos ya los hemos cogido cada 100 metros pues teníamos la isóbata de 100, 150, 200, 250 y así hasta 600. Entonces aquí ya tenemos una resolución bastante peor. Después tenemos el modelo digital del terreno que lo hemos cogido del IGN para que podamos ver las diferencias de la batimetría a ver si tienen alguna relación con la morfología que tenemos subaérea. También tenemos la morfografía que la hemos sacado del ecocartográfico también y entonces en la morfografía tenemos distintas capas. Hay capas de polígonos que están separadas por los polígonos del norte y polígonos del sur líneas que también tenemos en el norte y en el sur y puntos que solo estas capas solo las han referenciado en el norte. En el sur no hay morfología de puntos que no nos indiquen nada. También hemos utilizado una ortofoto del año 2012 que como ya os explicó Elena lo que eran las ortofotos y nosotros hemos cogido la misma que utilizamos para la Aja pero ya para toda Gran Canaria para después ya os explicaré para qué hemos utilizado la ortofoto. El mapa de barrancos de hidrografía que nos ha enseñado Marta porque también vemos que es importante saber por dónde van los barrancos para después poder caracterizar la plataforma que tenemos. Y ya el último dato que tenemos es de un estudio de Funcansminke de 1998 que se llama Growth and Destruction Gran Canaria y aquí nos aparecen los distintos flows bueno Debris flows y Debris avalanche que podría haber sufrido Gran Canaria y nos ha parecido importante tener estos datos para después caracterizarlo en bueno mirar a ver si aparece registro de esto en nuestra plataforma porque ellos sobre todo se dedicaron a mirarlo en el talud no en la plataforma. Todos estos datos los hemos metido en distintas capas del ARGIS y todo esto ha sido procesado en el ARGIS 10.1 y bueno los resultados a partir de las isóbatas de 0,50 y de 100 a 600 los hemos unido y hemos hecho una capa con las isóbatas de todas las isóbatas que tenemos en nuestra plataforma que forman alrededor de nuestra isla y a partir de las isóbatas de 0,600 hemos creado un modelo digital de elevaciones ¿para qué? pues a partir de este modelo digital de elevaciones hemos creado una capa dependiente en el que ya podemos empezar a ver la diferencia dependiente entre la plataforma y lo que ya sería el talud pero bueno yo todavía estoy con los resultados y ya se verá más tarde perdón el sombreado el sombreado es una capa que hemos creado para dar la impresión de que nos está dando aquí el sol por el noreste y gracias a esta capa podremos ver las distintas morfologías que tenemos en la plataforma y a partir de la capa dependiente hemos creado un límite de plataforma tomando como referencia el cambio de pendiente a mayor de 4 grados cuando ya había más de 4 grados en la pendiente hemos delimitado esa zona con una línea y entonces todo lo que está de esta línea a la línea de costa será nuestra plataforma no he puesto detrás por debajo la capa de pendiente porque si no no se veía bien cuál era el límite de nuestra plataforma y bueno a partir de la ortofoto es donde hemos delimitado nuestra línea de costa y con la línea de costa y el límite de la plataforma hemos creado bueno hemos creado distintas líneas para saber cuál es la amplitud general de toda nuestra plataforma y esto nos daba que tenía una media de 5.500 metros a lo largo y una profundidad entre 120 y 150 metros después también a partir del mapa de barrancos y cuencas hemos creado nuestra capa de barrancos punto a punto estuvo Naira y que fue todas estas líneas las copió ella y ya a partir del estudio de Funcansminke ya creamos la capa de los de BriceFlow para mirar a ver si se veía el registro en nuestra en nuestra plataforma y bueno a partir de todas estas capas hemos hecho nuestra cartografía de elementos singulares en la plataforma de Gran Canaria y de eso es lo que nos va a hablar Julia bueno para cartografiar geográficamente la localización de la zona de estudio se presenta el modelo de elevaciones del terreno y como comentó mi compañera Lea se puede observar que la plataforma es mucho más estrecha por la zona norte con un relieve más abrupto mientras que la zona sur bueno el resto de la isla es mucho más ancha y el relieve es mucho más suave esta es una imagen de la isla en general y ahora le voy a ir enseñando en distintos sectores las distintas morfologías que encontramos para poder verlas mejor bueno la capa norte esta zona norte predominantemente se encuentra es un relieve volcánico la mayoría son coladas lábicas pero también podemos encontrar un canal y también pudimos cartografiar un cono volcánico y un cráter la zona de la isleta es donde mayor variedad de morfologías encontramos tanto sedimentarias como volcánicas tenemos cuatro coladas que parten desde la superficie y alcanzan aproximadamente una profundidad de 50 metros tenemos también varios conos volcánicos la barra de las canteras que eso es de origen sedimentario y un afloramiento rocoso ah bueno también un canal que recorre entre los afloramientos rocosos y la colada la zona sureste podemos observar tres coladas que tienen aproximadamente una profundidad llegan a una profundidad de 10 metros y abajo del todo se puede ver un canal pero como pero como no hemos podido hacer como solo teníamos los mapas no hemos podido cartografiar más más formaciones en la zona sur mayoritariamente lo que se observaron fueron barras que tenían una profundidad de unos 20 estaban a unos 20 metros de profundidad y tenían una altura de unos 2 metros aproximadamente y por último en la zona oeste se pueden ver dos abanicos aluviales ay perdón este aquí se encuentra en la en el barranco en la desembocadura del barranco de la aldea y ahora la discusión le voy a dejar con mi compañero Ricardo que le va a explicar un poco qué es lo que creemos que son esta formación bueno para para abordar los resultados que ya mi compañera Julia estuvo comentando nos enfrentamos a una serie de problemas el primero de todos es la batimetría la cosa es que el Ministerio de Medio Ambiente encargó el estudio batimétrico dos empresas diferentes una la hizo en la parte norte de la isla y otra en la parte sur y cuando nosotros la fuimos unir gracias a la ARGIR pues vimos que se superponían todas las líneas batimétricas así que tuvimos que homogenizarlas y para ello gracias a la ARGIR lo pudimos hacer y quedaron de la siguiente manera todavía hay algún pequeño error ya que la diferencia era bastante considerable había algunas líneas batimétricas por ejemplo la de 5 metros que en un sitio estaba a 5 metros y en la otra esa misma línea que en teoría debería ser de 5 metros estaba a 4 así que las diferencias eran bastante considerable no solo este fue el problema que tuvimos también el tema de la resolución si nosotros vemos esta imagen vemos que hasta los 50 metros de profundidad disponíamos de líneas batimétricas cada 1 metro por lo tanto la resolución es buenísima y podemos diferenciar bastantes estructuras en ellas pero a partir que nos alejamos ya las líneas batimétricas están cada 100 y cada 50 metros la primera y después cada 100 metros así que por lo tanto las estructuras que podemos catalogar de 50 metros hacia abajo hay que cogerlas bastante con pinzas porque no está claro lo que pueden ser también estuvimos mirando las cartas náuticas que están en la biblioteca de la facultad de Ciencias del Mar lo que pasa es que había una línea batimétrica de 75 metros que nos podía ampliar un poquito más la resolución pero no podíamos emplearla porque no rodeaba totalmente la isla estaba en unas zonas y en otras no así que al final decidimos no ponerla también eso lo que provocó es que no reconozcamos diferentes estructuras por ejemplo aquí tenemos tenemos una que es un escarpe que encontramos en la zona de Maspaloma y no podemos determinar bien qué es hay otros estudios posteriores en esta zona que antes Marta estuvo comentando en el caso por ejemplo de Fontas en el año 2012 hizo una tesis doctoral y ella sí tenía estudios sísmicos que es lo que nos faltaba a nosotros lo que pasa es que tampoco le damos significado a estas estructuras si nosotros vemos ese estudio vemos que hay un basamiento rocosio y encima de ellos hay una capa bastante grande de sedimentos lo que pasa es que ella no aportó ningún significado a este escarpe y tampoco nosotros lo podemos hacer pueden ser por diversos factores puede ser por ejemplo una antigua línea de costa la antigua línea de la plataforma antes o también puede ser que la deriva de esta zona y los remolinos que se forman en este lado de la isla puedan influir y puedan crearse esas estructuras lo que pasa es que no lo tenemos bastante claro vemos el perfil como la estructura se ve claramente hay un bajón considerable aquí y este bajón es justo lo que se ve por aquí a lo mejor esta resolución no es muy buena pero en las pantallas se ve mucho mejor y se ve como hay un escarpe bastante considerable en esta zona nosotros a la hora de catalogar la plataforma insular de la isla de Gran Canaria hemos tomado diferentes aspectos el primero de ellos puede ser el vulcanismo que hay subaéreo y gracias a ello podemos diferenciar dos zonas bastante representadas que son la zona norte en el cual está el último vulcanismo reciente de la isla y la zona sur que tiene afloramientos rocoyos más antiguos y está predominada sobre todo por el ambiente erosivo y otro que es el que es fundamental que nosotros empleamos sería un estudio del perfil el perfil tipo de cada zona vemos aquí en estos dos perfiles que uno pertenece a la zona norte de la isla normalmente los perfiles los podemos utilizar para reconocer la antigüedad de la isla ya que plataformas más amplias corresponden a islas a árabes más antiguos y si nosotros vemos el perfil tenemos en el caso de la línea roja sería la plataforma del sur que es un perfil con una pendiente más pronunciada más pronunciada no perdón más suave y lo que indica es que es una parte de la isla que ha sufrido mayor retrabajamiento lo que sería la erosión y en la zona norte vemos una pendiente más rompedora y lo que indica es que eso pudo haber sido por nuevas erosiones que han tapado sedimentos antiguos que habían ahí y dan un relevo más pronunciado a la isla ahora si nos entramos a cada zona por separado vemos que en la zona norte predominan los releves volcánicos vemos sobre todo el caso curioso de este punto amarillo a lo mejor no lo ven ustedes bien pero es un cráter volcánico nosotros lo vemos catalogado como cráter basándonos en los perfiles hemos sacado tanto un perfil paralelo a la costa como otro transversal y en ellos vemos que hay un bajón en esa zona un pequeño valle y eso indica que es una formación circular icónica lo que puede indicar que es una caldera y también hay que decir que la zona es curioso también la zona de la isleta donde predominan bastantes conos volcánicos y con sus coladas si nos adentramos más al sur vemos la presencia de barras sedimentarias las barras sedimentarias como no tenemos tampoco buenos datos morfológicos no podemos decir si son si son debidas a lo que es el transporte sedimentario o otro tipo o otro tipo de 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 gente pero si nos fijamos sobre todo en esta barra de aquí que puede ser debida también en la antigua línea de costa vemos en los perfiles y se ve bastante pronunciado el perfil en cambio si nos fijamos en estas otras dos barras que hay aquí pensamos que tiene un origen más difuso sobre todo es porque son dos están colgadas a una distancia considerable de la costa y se han producido en esas zonas de extracciones de material sedimentario para regeneración de playas así que no está muy bien claro cuál puede ser el significado de esas dos barras y ya si nos vamos más al este vemos los abanicos aluviales este es el abanico aluvial de la aldea tiene la típica presencia de típica figura de como una especie de cono que se va pronunciando hacia el interior vemos que estos perfiles son paralelos a la costa y los clasificamos a diferentes distancias vemos que los primeros perfiles son más cortos y representarían lo que es la primera zona de aporte sedimentario del abanico aluvial y a medida que nos vamos desplazando hacia mar adentro vemos que los perfiles van aumentando y vemos en estos últimos que se produce otro retroceso y eso es por la forma del abanico primero se amplía y luego se reduce a la parte final bueno ahora mi compañero Miguel Ángel va a hablarle sobre las conclusiones que hemos sacado del trabajo bueno para concluir el trabajo realizado en la plataforma queremos remarcar los siguientes puntos el criterio de cambio dependiente ha sido determinante para determinar lo que va a ser el límite de la plataforma siendo el final de esta cuando la pendiente es mayor en torno a 3,2 3,4 grados la falta de información que comentaban antes mis compañeros en la batimetría entre 50 y 100 metros de profundidad no nos va a permitir caracterizar tantas estructuras como deseamos podemos distinguir además dos sectores con morfología amplitud y edades de plataforma distintas tenemos la zona noreste donde presentaban estructuras volcánicas con menor amplitud siendo geológicamente más reciente y la zona suroeste donde se presentaban estructuras sedimentarias con mayor amplitud y geológicamente es más antiguo para una mejor caracterización de la plataforma sería necesario la realización de perfiles sísmicos y muestras de sedimento tanto en superficie como en profundidad bueno y para terminar en nombre mío y en todo de todos mis compañeros queríamos agradecerle a María José Sánchez y a Nacho Alonso por habernos ayudado y darnos la oportunidad de haber presentado estos trabajos no sé si tenéis preguntas o algo ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí Ay, ay, ay Bueno, yo pregunta y comentario también Lo primero daros la enhorabuena porque me han parecido excepcionales los dos trabajos a eso hay que dar el mérito a vuestros profes pero también a vosotros y además muy práctico ha sido una forma de afianzar contenido que es la mejor porque yo creo que ahora os han quedado claros muchos contextos que ya se dieron antes ¿verdad? Bueno luego algunos detallitos más que nada por curiosidad no por crítica no os preocupen a ver empezamos por ejemplo por la playa de la Laja ¿tenéis las fechas? me imagino que sí ¿no? las fechas de las campañas de 2012 y 2014 las fechas si fueron en marzo si fueron en febrero yo no recuerdo la fecha en febrero una en abril y otra en febrero la de 2012 en abril la de 2012 en abril y la de 2014 en febrero os comento esto porque como ya sabéis ustedes en teoría que las playas en realidad tienen un ciclo estacional bastante considerable que hay que tener en cuenta porque muchas veces la variación en volumen viene más caracterizado por una variación estacional que por una variación anual que también puede haber pero desde luego lo primero que hay que considerar es la variación estacional entonces aquí en Canarias tenemos precisamente con las fechas que habéis utilizado vosotros justo es más o menos no sobre todo febrero pues después de los temporales de invierno entonces ¿qué sucede? pues que ese perfil está marcadamente erosionado con respecto al ya del perfil de verano recuperado entonces de alguna manera es que si no os lo van a decir de alguna manera tenéis que justificar o tenéis que más o menos encuadrar dentro de esa estacionalidad nuestro perfil si no tenéis la información bueno de todas formas los resultados han salido muy parecidos ¿no? con lo cual no hay que justificar nada ¿no? pero sí que es importante por lo menos que tengáis presente que el perfil estacional es muy importante y además otra cuestión interesante es que tal como es la playa es la típica para hacer un estudio de rotación de playa y además nosotros tenemos que en condiciones de alisio el viento viene y el oleaje viene de norte a noreste y luego pues en época de temporal viene bueno viene del oeste pero nosotros por la parte de la laja del oeste no pilla pero sí que puede venir algo rebotado un poco de este y de sur ¿vale? entonces ahí tenéis marcadamente dos direcciones de entrada ¿no? de oleaje que va a marcar precisamente la distribución lateral de ese segmento en la playa ¿vale? entonces igual las pequeñas variaciones que han podido dar pues también se podrían justificar de alguna manera con un pequeño movimiento de rotación en el caso del rubiedo ¿no? son dos cosas que igual tendrías que valorar y pensar ya que tenéis datos de viento y sabéis la fecha pues mirad a ver ¿no? si cuadra y bueno por lo menos tenedlo presente bueno yo daba me ha encantado ¿eh? pues no soy una 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 bueno yendo al otro el de la reforma insular bueno tenéis un trabajo fantástico es una cosa que todavía no se sabía mira que le hemos dado ya vuelta a la isla de Gran Canaria pero un estudio de plataforma todavía así un poquito homogenizado no se había hecho aún o sea que tiene muchísimo mérito algunas cosillas sobre todo de forma que quería comentar porque por ejemplo son detalles pero bueno confunden un poco si no lo decís siempre igual porque primero dijiste que el talud se definía con una línea de pendiente ¿no? o sea donde la pendiente comenzaba a ser mayor de cuatro grados ¿no? y luego al final en las conclusiones dijiste que era a partir de tres con dos tres con cuatro entonces bueno lo que sea queda igual pero homogenizar ¿no? porque si no ahí queda ahí un cierto una no sé un poco confusa luego otras cuestiones también interesantes que podría ya que tenéis información no hablar tan ambiguamente o sea si la plataforma es más ancha en el sur con respecto al 11 puede decir cuánto ¿no? es que es una media una deviación simplemente son detallitos ¿no? que luego se agradece ¿no? sí un momento ahí y el dato lo pusimos teníamos el dato no, sí seguro que lo tenéis no, lo que pasa que no lo no lo nombré se me pasó esa cosa de los nervios pero sí en los perfiles que nosotros obtuvimos aquí tenemos que el perfil del norte pues llega hasta unos 2.900 metros y el perfil del sur pues llega hasta 7.800 metros la plataforma llega hasta esa sí o sea perpendicularmente al nivel es considerable la diferencia lo que pasa es que se me pasó incluso podéis hablar de eso que es más del doble ¿no? más o menos pero dar algo de información porque ya que la tenéis pues darla y luego una cosa que creo que está un poco confusa la diapositiva del abanico de la luvial de la aldea porque os habéis hecho ahí un poco de lía con los colores ¿no? incluso hay perfiles que luego no se pueden no se pueden ¿no? sí ahí ya vale entonces por ejemplo el perfil 5 no lo veo representado ¿en vosotros? tampoco vale entonces hombre hay que intentar que una cosa esté correlacionada con la otra ¿vale? porque además tiene que dar una morfología de abanico aluvial bueno vosotros habéis hecho una interpretación morfológicamente puede ser una abanica aluvial pero sabéis que una abanica aluvial no se forma emergido o sea sumergido es emergido ¿no? o sea que será una forma realista de las condiciones de emersión de época más fría ¿no? en la que el nivel está más bajo si es así que también habría que bueno aportar más información para estar seguro seguro de que es un abanico aluvial y ya por último ya no lo toméis como crítica no, no, no si nos va bien también queremos presentarlo más tarde así que estoy muy orgulloso de vosotros por la cuenta que me toca a mí que también estoy muy orgulloso luego una otra cuestión que hay que tener cuidado con la morfología porque una cosa es una morfología erosiva que sería el cañón ese que había definido en las palomas la parte aunque tenga relleno luego una morfología erosiva ¿verdad? porque es claramente un post cordote podría ser una barra que es una morfología deposicional que además seguramente casi seguro van a ser dunas dunas sumergidas porque en esa zona hay bastante sedimento y ahí puede haber algunas dunas dunas de plataforma la cosa es que los datos que tenemos de las barras esas es que son de bolos ¿de bolos? pero no van a ser dunas entonces pues no quisimos mojarnos mucho porque hasta que no vayamos si veamos realmente no, no, si son bolos está claro que ya no son dunas con lo cual son barras pero de luego sí que son morfología hecha a base de relleno ¿vale? y la otra es erosiva no no las mezclas porque son cosas muy diferentes morfológicamente son muy diferentes una es una acumulación y otra cosa es una erosión ¿de acuerdo? bueno, pues vuelvo a dar una enhorabuena y muchas gracias porque de nuevo lo habéis hecho muy bien gracias gracias aplausos aplausos